Justo hablábamos de... pero bueno, a mí en lo personal nada, sino que vine a México no para lograr ese en ser el jugador más caro de la liga, sino que vine por otro objetivo, vine a lograr cosas importantes con el club, tratar de conseguir logros importantes, campeonatos, los objetivos que tengan camino, tratar de ir lográndolos, así que vine más que nada por eso, sino lo otro no me genera nada, porque bueno, son cosas que a un pueblo va pasando en la vida y son cosas normales para nosotros. ¿Generá cierta presión? No, 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 creo que si lo tomo así creo que me va a perjudicar, me va a jugar en contra, porque no entraré a la cancha a disfrutar, no entraré a la cancha a jugar tranquilo, entonces creo que si lo tomo de esa manera me va a perjudicar, así que trato de disfrutar. Gracias.